José Ramón Cosío. Regresamos esta mañana con el doctor José Ramón Cosío, a quien le aprecio mucho que esté aquí para hablar de este tema relacionado con el caso Pemex Cazar. Doctor, buenos días y bienvenido, ¿Cómo te va? Hola Carmen, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues estamos frente a este caso que que desde luego pues se ha arrojado una discusión muy fuerte sobre la decisión del gobierno mexicano de exponer de la forma en que he expuesto estos expedientes del caso del fallecimiento del de quien fue esposo del actual presidenta de mexicanos contra la corrupción y impunidad María Amparo Cazar y bueno pues está están los documentos a los que se bueno que se presentaron el viernes se agregó lo que se dio a conocer el domingo ya del Ministerio Público de la Procuraduría de la Ciudad de México de aquel entonces y una discusión muy abierta muy fuerte que incluye la postura del gobierno que ha anunciado que presentó denuncias pues en contra de quien resulte responsable de lo que señala es un hecho de corrupción según el gobierno por haberse alterado o modificado el sentido original del dictamen donde se establecía que se había tratado de un suicidio y que finalmente se consideró como accidente y por lo tanto se activaron los beneficios hacia su viuda y su familia ese es el contexto doctor Cosío que ves tú en todo esto mira creo que son dos hechos de la mayor o varios hechos de la mayor importancia efectivamente el pasado tres de mayo el viernes el presidente y el director general de Pemex dieron a conocer un expediente de carácter estrictamente administrativo y lo subieron inclusive en la página del gobierno de México yo tuve la oportunidad de leerlo es un expediente insisto administrativo es el expediente que se le abre a cualquier empleado de petróleos mexicanos o de cualquier dependencia tiene un orden cronológico empieza con el currículo las distintos documentos que acreditan la profesión las actividades de esta persona y se van agregando todos los documentos propios de un expediente de carácter administrativo en un momento del expediente bueno se da cuenta de la muerte de esta persona ahora de cuáles son esas condiciones y a partir de ahí se empiezan a establecer los pagos que tienen que ver con su defunción con la condición de su viuda de sus hijos etcétera 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 aquí lo primero que llama la atención este es un expediente insisto administrativo donde hay información de particulares y donde de ninguna manera tiene el gobierno de méxico ni sea por pemex ni por la presidencia ni por cualquier otra institución la posibilidad de dar a conocer esta información en los medios se ha estado confundiendo me parece no sé si con intención o sin ella dos condiciones de la ley de transparencia y que son lo que tiene que ver con la reserva y con la confidencialidad de los datos para entender esto yo creo que conviene recordar que nuestra constitución en el artículo sexto se establece un derecho humano al acceso a la información y en consecuencia existe la condición de máxima transparencia para que se nos entregue a todos los habitantes del territorio nacional toda la información que sea posible salvo aquella que sea reservada o aquella que sea confidencial por otro lado en el artículo 16 de la constitución se nos garantiza a todos los habitantes del territorio nacional la protección de nuestros datos personales y consecuentemente se tiene que establecer un equilibrio entre la transparencia o el acceso a la información y las reservas o confidencialidad y la protección de datos personales porque es relevantísima esta discusión porque el concepto de reserva tal como está en la ley general de acceso a la información es un concepto que le sirve a la autoridad pública para no dar a conocer información que tienen sus archivos cuando le sea solicitada bajo condiciones muy serias como pueden ser la seguridad nacional la protección de las personas etcétera pero insisto voy a llamarlo así es un privilegio que tienen las autoridades para no dar a conocernos en el ejercicio de nuestro derecho acceso a la información la información que tienen sus archivos por otro lado existe el también ya no el derecho o no la condición de la reserva sino de la confidencialidad la confidencialidad significa que los sujetos obligados que pueden ser públicos o privados cuando uno va a unos laboratorios existe una confidencialidad de los datos personales pero aquí estamos hablando de los públicos es que no se dé a conocer la información cuando existan datos de las personas que estén contenidas en esa información y para eso es que se debe hacer una versión pública es decir tachar un conjunto de datos que no afecten este derecho a la privacidad lo que es muy grave en la de la decisión vamos primero con esta del 3 de mayo es que se subió sin más todo el expediente administrativo y yo creo que después de este voy a calificar de exabrupto que tuvo el presidente y el director de Pemex lo que aconteció es que se dieron cuenta que empezaron las críticas muy justificadas porque se había violado completamente la condición de confidencialidad y empezaron a argumentar en redes que esto no era así porque estaba inmiscuida aquí un problema de corrupción pero insisto aquí se mezclaron las reservas con las confidencialidades categorías como lo acabo de señalar completamente distinto su hay un grave error me parece de la presidencia de la república al dar a conocer públicamente un expediente administrativo que no tiene nada que ver con lo judicial ni con la corrupción un expediente administrativo de un empleado de petróleos mexicanos que en su momento falleció ahora veremos cómo pero que es con información de particular creo que para remediar este problema el domingo volvieron a insistir en la idea de la corrupción y subieron un dictamen que se emitió por la por la procuraduría de justicia de la ciudad de méxico determinando que no había ejercicio de la acción penal y que ese ejercicio de la acción penal no se debiera realizar aquí se vuelve a presentar el mismo problema porque porque en esa en ese informe de ejercicio de ordenó ejercicio de la acción penal toda vez que a juicio de los agentes del ministerio público no se había dado un homicidio dice es probable que se pueda haber dado un suicidio pero tampoco es definitivo lo único que están diciendo es que no hubo un homicidio no que si hubo un suicidio me parece que esta distinción también es importante se vuelve a dar a conocer una información que tiene el carácter de confidencial porque ahí hay personas involucradas cuya privacidad se tiene que mantener en consecuencia bajo el expediente de que lo que se está tratando es un caso de corrupción o de posible corrupción se vuelve a cometer el domingo el mismo error que se había cometido el viernes al dar a conocer insisto información que tiene el carácter de confidencial aquí nada tiene que ver con la condición de la reserva que a su vez tiene que ver con la posible comisión de un delito de corrupción entonces creo que lejos de salir del mañaramiento en que se metió el gobierno federal el viernes el domingo vuelve a violar el derecho humano así está contemplado en la constitución más allá de lo que a cada cual nos parezca vuelve a violar el derecho humano a la privacidad de las personas que están mencionadas en en este informe del ministerio público en donde no va a ejercer la acción penal en contra de nadie desde luego porque no se ha cometido o no se cometió un delito de homicidio entonces creo que esta es una parte central el día de ayer el presidente reitera o señala en su conferencia mañanera que lo que está enfrentándose es un caso de corrupción pero yo insisto el tema de la corrupción tendría que ver en todo caso con la reserva pero no tiene nada que ver con el tema de la confidencialidad aún cuando existan actos posibles o reales de corrupción eso no estamos analizando ese tema la confidencialidad de los datos personales prevalece y esto es muy fácil de verlo si analizamos la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en particular el artículo 22 ahí se dice en el artículo 22 cuáles son las condiciones en las que se tendría que recabar la autorización para dar a conocer la información confidencial o las datos personales y en ninguno de los supuestos está la situación que estamos viviendo ahora hay un segundo aspecto aquí carmen que me parece central y es la condición en la que el presidente se se coloca ya no con motivo de sus declaraciones sino de estas declaraciones del del viernes y del lunes pasado sino en su propio libro como sabemos el presidente en febrero de este año publicó un libro que se llama gracias es un libro que se editó en la editorial planeta y ahí el presidente en un capítulo que es el cuarto viene hablando de la guerra sucia y viene hablando del desafuero el presidente va dando cuenta de cómo llegó a la presidencia qué es lo que se encontró y desde entonces él considera que hay una especie de conspiración no sé si mundial o al menos nacional en su contra y va dando cuenta de todos los agravios que que sufrió etc viene hablando después del presidente fox y después del asunto del desafuero por cierto yo haría un comentario de el presidente dice toda la suprema corte votó a favor de que me desaforara yo no voté a favor de lo que de lo desaforara creo que tenía razón en el punto del presidente entonces jefe de gobierno lo observaba yo no voté a favor de que lo desaforara simplemente lo dejo señalado para corregir ese error de su libro pero siguiendo con su narrativa de repente a cuento de nada dice aquí trata un asunto muy penoso porque involucra a la señora cazar quien ahora sustituye a claudio x gonzález hijo de un empresario en una organización de mexicanos contra la corrupción y de ahí el presidente empieza a narrar su versión de lo que pasó el 7 de octubre del 2004 él dice que se presentaron con el entonces procurador de aquí de la ciudad de méxico el maestro batis tan bernardo batis mariam paro cazar y héctor aguilar camín para pedirle al maestro batis que modificara el peritaje para que lo que a juicio del libro era un suicidio se manejara como un accidente y que consecuentemente con ello pues quedara así asentado esta cuestión el presidente dice que lo estoy citando porque lo tengo aquí en pantalla dice bernardo o sea don bernardo batis me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto punto y seguido sin embargo el influyentismo se impuso por cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones en virtud de que en caso de suicidio sólo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laburando más de dos años el finado apenas tiene una antigüedad de cuatro meses tanto el banco como pemex pagaron absolutamente todo aquí entonces surge una pregunta curiosa y es que influyentismo se impuso cuál fue ese influyentismo y en dónde en qué sede en qué lugar se impuso el influyentismo si el influyentismo se impuso sobre la procuraduría de justicia de la ciudad de méxico pues es un tema muy delicado entonces las fiscalías no eran órganos autónomos a los gobiernos ejecutivos del país las fiscalías tenían una relación una autonomía técnica pero no una completa independencia respecto de los ejecutivos federal y locales consecuentemente si el influyentismo que dice el presidente en su libro gracias se impuso yo creo que si es un asunto delicadísimo dónde se impuso insisto ese federalismo en la procuraduría en los dictámenes en los servicios periciales en el registro público en el registro civil en donde se impuso ese influyentismo creo que esta es una cuestión de la mayor mayor importancia porque si a final de cuentas quedó en todas las determinaciones jurídicas que esto había sido un accidente y como decimos en derecho suponiendo sin conceder que todo lo que el presidente dice es verdad pues entonces si hay un problema muy serio de la propia propia procuraduría de la ciudad de méxico yo tengo el gusto de conocer a don bernardo batiz me parece un hombre muy muy serio me parece un hombre cabal en el sentido histórico de la expresión es un hombre que ha tenido momentos muy importantes de independencia frente al propio presidente el observador por ejemplo cuando dijo de la reforma que pretendía ampliar el mandato el presidente de la suprema corte justicia de los consejeros de la judicatura recientemente dijo él yo no estoy de acuerdo con eso me parece una barbaridad en fin creo que es un hombre con independencia y creo que no se hubiera prestado don bernardo a ajustar unas actas unos servicios periciales para que se diera esta condición si es que se sucedieron los hechos tal como dice el presidente de cualquier forma y haya sido como haya sido pues maría amparo cazar héctor aguilar camín han desmentido esta afirmación que hace el presidente en su libro de febrero y que se da ahora o que se retoma ahora